Es la bebida preferida de muchos durante el día y está llena de controversia. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Hay que limitarla o puedo tomar todo lo que quiera? Hola, soy Mary Carmen Grisolida de MinuevaDieta.com y estás viendo mi serie de 30 nuevos alimentos saludables en 30 días. Una serie de videos que estoy grabando durante el mes de enero de 2017 en la que comparto todos los alimentos, bueno, no todos, pero en que comparto 30 alimentos saludables que descubrí cuando yo misma hice mi cambio de alimentación hace varios años y hoy te voy a hablar de una bebida que todos consumimos, prácticamente todos consumimos, que muchos pensamos que tenemos que dejar porque nos hace daño pero que en realidad resulta ser saludable y es el querido, adorado y amadísimo café. En la vida de muchos de nosotros el café es una bebida indispensable, casi la primera cosa que tomamos al despertar y una bebida que nos acompaña a lo largo del día. Yo en lo personal lo tomo con el desayuno y luego del almuerzo es como un fijo, una costumbre que tengo y muchos de nosotros ocurre igual el café de mitad de la mañana, de mitad de la tarde, el café con la galletita, la merienda, etc. Y por mucho tiempo se ha pensado que el café es poco saludable, especialmente por el contenido de cafeína que tiene y que bueno, mucha gente cuando empieza a querer comer saludable piensa que tiene que dejar de tomar café, pero yo estoy aquí para decirte que eso no es cierto, el café resulta ser una bebida sumamente saludable. El café contiene algunas vitaminas, sobre todo vitamina B6 y B2, pero bueno, poca cantidad, así como alguna poquita cantidad de minerales como el magnesio, el manganesio, el potasio, pero sobre todo lo que es más importante en cuanto a sus nutrientes son los antioxidantes, el café es sumamente rico en antioxidantes, de hecho, la mayoría de todos los alimentos que tienen un color fuerte es porque contienen antioxidantes y el café es uno de ellos, es un muy, muy, mucho aporte en antioxidantes y para muchos de nosotros que consumimos café regularmente es una de las fuentes de antioxidantes que tenemos y bueno, ya tú sabes que los antioxidantes son muy beneficiosos, nos ayudan a luchar contra los radicales libres y nos ayudan con propiedades anti-edad, anti-cáncer y muchas otras cosas en general de mantenernos saludables son requeridos en nuestro organismo. El café entonces es una de las fuentes de antioxidantes que tenemos en nuestra alimentación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se cree que el café es malo? Bueno, como decía, por la cafeína. La cafeína en realidad es una sustancia que puede tener algunos efectos beneficiosos en el cuerpo, dispara la actividad cerebral, por eso solemos tomar el café cuando estamos cansados, la cafeína es un estimulante, es una sustancia estimulante y cuando estamos cansados la cafeína puede hacer que nos dé como ese extra de energía, pues por eso que lo tomamos en la mañana y lo tomamos a veces a mitad de tarde cuando estamos así un poco lentos. También la cafeína acelera el metabolismo y acá un truco que es muy interesante, te puedes tomar una taza de café antes de ir a hacer ejercicio y eso puede aumentar la quema de grasa en un 11 a 13% que si no lo tomaras. Así que bueno, es acelerador del metabolismo y además ayuda a potenciar la actividad cerebral. ¿Por qué se ha asociado el café con algo malo, la cafeína con algo malo? Porque hay algunos estudios que muestran que puede aumentar el riesgo de ciertas enfermedades, pero es contradictorio porque otros estudios muestran que al contrario puede disminuir, puede disminuir el riesgo de diabetes, puede disminuir el riesgo de Alzheimer, puede disminuir el riesgo de depresión. Y los estudios más recientes lo que han descubierto es que el café le cae bien a algunas personas y le cae mal a otras personas. Entonces es un componente genético que tenemos que según cómo está expresado ese gen en cada uno de nosotros puede ser que seamos del gen que sí le gusta el café o que seamos del gen al que no le gusta el café. ¿Cómo lo puedes saber? Bueno, en general si tú notas que la cafeína, cuando tomas café o comes quizá chocolate o incluso el té o la Coca-Cola que evidentemente no debes tomar o en realidad los refrescos. Cuando consumes alimentos que tienen cafeína, alimentos estimulantes, si notas que eso te pone un poco tembloroso, que te excita mucho o que luego no te deja dormir bien en la noche, probablemente eres de las personas que tienen el gen al que no le gusta el café y es una bebida que deberías evitar. Pero si cuando tú tomas café no notas que te produzca ningún efecto negativo, no te altera el sueño y luego no te produce insomnio y en el momento no te pone con nerviosismo sino que más bien notas que cuando lo tomas te sientes bien, eres entonces probablemente de las personas que tiene el gen al que sí le gusta el café y yo entro ella. Y me encanta porque a mí me gusta mucho el café. Ahora unos tips de cómo tomarlo y cómo comprarlo. Una cosa importante con el café es que sea de preferencia de origen orgánico o lo más natural posible, orgánico, ecológico. Yo por lo menos compro estos que son así, que son los cafés, bueno aquí en Francia le dicen comercio equitable, no recuerdo cuál es el nombre en español, pero es el Fair Trade de pequeños productores y suele ser muy parecido a lo que sería un café orgánico o ecológico. Si no también lo compro directamente café orgánico, aquí en Francia es bio. Este también es de Fair Trade y entonces este pues a mí me gusta mucho. ¿Por qué el café es recomendable que sea así orgánico, ecológico o bio? Porque el café, cuando el café normal, el más comercial, el que no se cultiva en esas condiciones, le suelen echar muchísimo, muchísimo, muchísimo pesticida y herbicida. O sea, tiene una cantidad enorme de químicos, es uno de los cultivos a los que más se les agregan este tipo de cosas y eso se va al coffee bean, se va a la valla del café y eso se va al café molido y eso luego cuando hacemos el café se va a nuestra taza. Entonces es recomendable que compres café de la mejor calidad posible, bien sea de cultivos que tú sepas que son cuidados y que no utilizan productos químicos artificiales para los cultivos o bien directamente orgánicos o ecológicos que son los mejores que vas a tener. Tampoco te recomiendo los cafés instantáneos, aunque son bastante prácticos, pero no son muy buenos porque para hacer el café instantáneo, al igual que el café descafeinado, los pongo en la misma cesta porque son cafés procesados y tanto sea para los descafeinados, que es quitarles la cafeína, como los liofilizados, que son los instantáneos, el procesamiento que lleva para producir ese tipo de café es muy agresivo y suele ser a partir de un proceso industrialización, un proceso químico en el que se le agregan ya solventes orgánicos y otras cosas al café y bueno, ya digamos, vamos a decir que no es solamente porque no queremos tener esas cosas sintéticas en nuestro café, sino que además allí se van muchas de las propiedades del café, se van mucho, las vitaminas básicamente se pierden y los antioxidantes se dañan, entonces todos los beneficios que tenía el café pues ya no los va a tener, así que no es recomendado, mientras más natural mejor y eso en general va para todas las comidas. Una última cosa que te quería decir, un último consejo es que sea como sea que tomes el café por favor no le pongas azúcar, no le coloques azúcar, no le coloques crema, no le pongas half and half, no le pongas ninguna de esas cosas procesadas que lo van a dañar. El problema usualmente con el café no es que el café sea malo o que nos haga daño, sino que le ponemos una cantidad de porquerías y entonces es allí donde lo dañamos. El café hay que tomarlo negro negro, de preferencia. Ni siquiera con leche, porque hay algunos autores que han encontrado que cuando se coloca la leche en el café, se transforma en una bebida que aumenta muchísimo la insulina, entonces realmente se le pierde todo lo bueno al café cuando le agregas cosas. Lo ideal es tomarlo negro, normal, ya sea negro clarito o expreso, pero sin azúcar. Si no lo puedes tomar sin azúcar, yo por ejemplo no lo tomo sin azúcar, no me gusta, pues entonces lo endulzas con stevia. Es de esa manera como yo lo tomo. Y por último, no vayas a tomar cafés de esos que venden en las tiendas y eso, porque están súper súper llenos de grasa, de grasas malas, de azúcares, de un montón de cosas. Eso no es café. El café el que tú tomas en la casa o en un buen café italiano por allí, como te digo, negro o expresso lo mejor, y sin endulzar o endulzado con stevia y preferiblemente si notas que te produce un poco de ansiedad o que te causa insomnio, tómalo antes del mediodía. No tomes café después del mediodía porque la cafeína tiene un tiempo de excreción del cuerpo bastante largo, de más de 4 horas. Entonces el efecto que puedas obtener de la cafeína, si eres sensible a la cafeína, te puede durar mucho tiempo y si tomas café después del mediodía, te puede producir insomnio. Así que bueno, espero que te haya servido, que te haya sido útil, lo que te compartí hoy sobre el café. Si te gustó, por favor, haz clic en me gusta. Si conoces a alguien que le guste mucho el café, comparte este video con ellos para que ahora vean de qué manera es la mejor para tomarlo y que estén contentos de todos los beneficios que pueden obtener. Déjame además un comentario y cuéntame si tomas café y de cuál de los dos genes crees que eres. Si eres del gen que le gusta el café o del gen al que no le gusta el café. Este es uno de mis videos de mi serie de 30 nuevos alimentos saludables en 30 días que estoy compartiendo acá en mi canal de YouTube, en youtube.com barra minuevadieta. Suscríbete para que te llegue notificación de todos los demás videos, que todavía faltan un montón. Y además, también pásate por minuevadieta.com y apúntate allí con tu correo electrónico para que recibas mis consejos, secretos, experiencias, todos los aprendizajes y los tips que comparto por email con mis suscriptores todas las semanas de manera totalmente gratuita. Todo esto en minuevadieta.com Soy Mari Carmen Grisolía, muchas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo video. Bye!